... Y como corresponde y como decíamos al principio, no podemos dejar pasar un programa dedicado a los derechos humanos el evento, el triste evento de esta semana que tuvo que ver con el asesinato a manos de integrantes de la policía de la ciudad de Buenos Aires de Lucas González, un joven de 17 años y no solo el asesinato de Lucas sino el maltrato a todos sus compañeros que iban allí en el auto con él lo más grave obviamente fue la muerte finalmente tras los dos balazos pegados por los policías a Lucas y para hablar de este nuevo caso de crimen estatal, así lo define ella, es que estamos comunicados con la abogada, docente, integrante del CEPOC Claudia Cesarón y Claudia, muy buenos días, Olivia Roburzen, Ayelen Beiber, te saludamos aquí en el programa de La Liga Hola, ¿cómo están, Oliverio? ¿Cómo andan? Bien, bien, bueno Claudia, vos dijiste algo muy interesante respecto de este nuevo caso de violencia policial que es cómo lo trata la sociedad y también las organizaciones políticas y la comunicación oficial y alternativa es de superar la idea del gatillo fácil, ¿no? y hablar de crimen estatal Sí, porque me parece que esa denominación, si bien todos la hemos usado y se la debemos a nuestro querido Toto Zimmerman la creó a partir de los hechos de Burge y retoma una definición de Rodolfo Walsh que llamó a la bonaerense en su momento la secta del gatillo alegre yo creo que hoy por hoy ya desresponsabiliza a los sujetos, a los miembros de instituciones del aparato represivo del Estado que son quienes ejecutan eso de gatillo, ¿no? porque si no parece que los objetos tomaran vida propia, que los gatillos se dispararan con liviandad o por un acto de negligencia y yo creo que no, que hay que señalar la decisión, la intención deliberada de miembros de las fuerzas policiales y de seguridad de accionar las armas para matar a determinadas personas, sobre todo, en este caso, a niños y adolescentes otra cosa que yo trato de marcar es que Lucas era un adolescente y nuestros adolescentes, todas las personas menores de 18 años de nuestro país supuestamente tienen un plus de derechos y un plus de protección porque están alcanzados por la Convención sobre los Derechos del Niño entonces, en el caso de Lucas y de tantos otros adolescentes no solo no se cumple ese plus de protección, sino que al revés son objeto de persecución mucho más brutal por parte de las fuerzas de seguridad y otra cuestión que traté también de plantear y que creo que tenemos que plantear, sobre todo nosotros que somos militantes de la Liga y de cualquier organización que vele por los derechos humanos es que no hacer distinción entre las víctimas de la violencia estatal aquí se marca todo el tiempo que Lucas era inocente, que jugaba al fútbol, que era un buen chico y eso se entiende probablemente por parte de su propia familia que necesita, entre comillas, limpiar el recuerdo de su niño, de su hijo pero por fuera de ese núcleo directo de cercanía de Lucas a mí me parece que es muy grave esa distinción porque pareciera que si él hubiera estado cometiendo un delito o si hubiera intentado cometer un delito estaba legitimado exactamente el accional policial hubiera estado legitimado ¿Sabés Claudia que justamente eso que vos planteás lo planteaba con muchísima claridad la tía de Lucas Verón otro joven lamentablemente asesinado por la policía bonaerense en un hecho que tiene sus diferencias pero guarda una sistematización una cuestión que se repite y que vemos que no es un accidente un incidente o una cuestión de un policía que haya estado desbocado, drogado, llamémoslo como sea Claudia, hoy finalmente la fiscalía pidió la prisión digamos de los tres policías implicados en este hecho y bueno, estábamos escuchando ayer también al abogado de la familia que hablaba de que esto no tenía que ver con una cuestión política que no politiquesemos el caso y demás y bueno, por supuesto, quienes militamos eso nos hace un poco de ruido porque que se mate un pibe es político no hay nada más político que eso y también un poquito de bronca nos da que estos policías hayan tenido tiempo de limpiarse durante tantos días y que recién ahora los estén llamando que recién ahora se les vaya a hacer las pruebas toxicológicas y demás vos qué opinás de esta perspectiva que plantea el abogado de la familia como no para ejercer una crítica ni nada sino para plantear cómo debemos nosotros posicionarnos también en la defensa de esas víctimas del Estado en definitiva bueno, justamente también eso tiene que ver con un intento de discusión que yo trato de dar cuando se dice justicia para, ¿no? justicia para Lucas, justicia para Lucas para Jonathan, para Luciano, para Facundo entonces me pregunto y trato de preguntar ¿qué pedimos cuando pedimos justicia? en general se está pidiendo un castigo, ¿no? y no voy a discutir ahora eso porque entiendo que es la demanda más inmediata pero a mí me parece que hay que avanzar un poco más porque si seguimos sumando yo lo que quisiera es pensar qué cosas hacer para que no sigamos sumando nombres a esa lista, ¿no? digamos y eso es profundamente político o sea, ¿cómo no lo vamos a politizar? si lo que hay que hacer es tomar medidas políticas si lo que hace falta es el coraje político para conducir a las fuerzas policiales de otra manera quienes creen que hay que conducirlas de otra manera y sacarnos de encima a los dirigentes políticos que creen que hay que conducirlas de esta manera o sea, dejándolas hacer lo que están haciendo porque yo no dudo de que Rodríguez Larreta el ministro de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires por supuesto la ex ministra Burris que salió a decir bueno, ojo, yo no los declararía en disponibilidad esa despensa de la fuerza o diputados electos como Esper que a mí me parece que es una persona indigna de ocupar una banca como representante del pueblo tan indigno como Victoria Villarruel que reivindica el genocidio porque finalmente lo que está haciendo Esper es planteando otro genocidio contra otro colectivo lo que él define como los delincuentes entonces, obviamente que es político y con respecto al... me quiero detener un segundo en señalar que me impresiona mucho y me parece que hay que resaltar porque los únicos detenidos hasta el momento fueron los pibes los chicos, sí o sea, los pibes que habían cargado con el cuerpo moribundo de su compañero y que se salvaron de casualidad pasaron una noche detenida entonces acá no hay una responsabilidad solo de la policía sino de los jueces que con la información policial con las actas policiales con lo que la policía les lleva toman decisiones por ejemplo encerrar víctimas como estos pibes o no mandar a detener inmediato a los policías, ¿no? Claudia, para ir cerrando esta nota que te agradecemos muchísimo que hayas dejado esa comisión en la Exesma donde estás trabajando donde estoy ahora exactamente pero muy breve un intelectual Alejandro Kaufman decía en Twitter en estos días algo así como que esto sea el carrasco del siglo XXI recordemos el caso carrasco el asesinato de un soldado conscripto a manos de oficiales y suboficiales y conscriptos del ejército significó el fin de la colimba del servicio militar obligatorio en la Argentina en tiempos de MNM no, no te voy a preguntar tanto si crees que te va a pasar o no que sería hacer futurismo pero digamos ¿crees que se puede impulsar una campaña más fuerte y que supere los límites habituales de la militancia contra el crimen estatal contra la acción policial delictual? Mira sinceramente yo solo soy optimista no lo soy tanto en este punto pero sí creo que tenemos que dar esa batalla no sé si lo vamos a lograr pero dar esa batalla y señalando mucho esa cuestión de evitar la doble vara ¿no? digamos para mí esa es una obsesión insistir en que las fuerzas represivas del Estado no pueden matar no deben matar salvo escasísimas excepciones ayer María del Carmen Verdú que la Correpi tiene un rol muy importante en la persecución de estos casos y en la investigación decía que de 150 casos que tenía regredados solo 7 podrían entenderse como justificados ¿no? de asesinatos de personas a manos de las fuerzas de seguridad entonces vos tenés 143 casos en los que se podría haber hecho otra cosa que nos fuera a matar eso para mí es un dato brutal ¿no? y sobre eso creo que hay que sí hay que dar batalla ojalá lamentablemente tengamos que decir que esta muerte sirva para algo ojalá no lo habrá habido pero si para algo nos puede servir para esa batalla yo creo que hay que darla obviamente Claudia Cesarani abogada compañera de la Liga miembro del CEPOC investigadora y una de las voces más claras en relación a esto muchísimas gracias por comunicarte una vez más con el programa de la Liga un placer un abrazo compañeros hasta pronto usá gorrita tenés pantalones anchos te ponen las zapatillas de marca y ya piensas que sos chorro mi papá se rompe el día se rompe el orto trabajando todo el día igual que los papás de Luca para comprarle una visera para comprarle una zapatilla y lo matan lo matan por eso muestren la cara de los chorros muestren la cara de los asesinos muestren la cara de los asesinos muestren la cara de los asesinos te ven con gorrita la policía te miran mal te piden DNI solo porque te ven con gorrita porque no van a agarrar los verdaderos delincuentes están todos los días robando casas están todos los días haciéndose millonarios nosotros nos rompimos el orto para un día tener plata vale una casa a la familia vamos justicia loco justicia 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 loco